Hola mis chicas hermosas, aquí les quiero presentar este aceite de romero con castor, aceite de castor junto con romero. Es lo mejor para ponerlo en el cabello para el crecimiento, tenerlo brilloso y bonito. Lo puedes encontrar en Amazon, también en muchas tiendas de productos de belleza. Lo que vas a hacer es que con el pelo seco vas a poner el aceite, te vas a masajear bien circularmente y lo vas a dejar más o menos 30 minutos y después te vas a lavar tu cabello. También con el pelo seco puedes ponerte unas gotitas, lo masajeas y lo dejas puesto. Así que ya sabes, aceite de romero con aceite de castor, lo mejor para tu cabello. Te mando un besito, que Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Vengo conmigo.